Tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Canta con Agustín Agradecemos sus visitas a Cancún Channel Si les gusta el programa del Enlay Hoy vamos a dedicar el programa a la nueva trova cubana Y qué mejor que un exponente con experiencia En este programa tenemos el gusto de presentarle A nuestro hermano cubano, trovador con vasta experiencia Jorge Luis Almentero Vega, bienvenido a nuestro programa hermano Háblanos un poco de tus inicios en la música Primero, antes que todo quisiera agradecer al grupo De este formidable programa que es Cancún Channel Tenerme aquí en este día Y a ti mi hermano Agustín A quien considero más que un amigo, un hermano Y un excelente músico con una potente voz Un excelente repertorio y un perfecto ejecutor de la guitarra Este día será inolvidable Gracias Para ustedes queridos televidentes que nos están escuchando Que nos están viendo en este día Quisiera hacer un poquito de anécdota, ¿no? Remontarme a mis principios en la música Mi historia empieza desde mi pequeño Según me cuentan mis familiares Ya yo, cuando tenía tres años, pues Hacía ya algo de cantar Intenciones por cantar Y de tocar algunos instrumentos Como percusiones, etcétera, etcétera Seguimos adelante Y ya cuando tenía seis años Mi papá me compró un acordeón Y ahí empezaron mis pasos Empecé por tocar un poco de acordeón Un poco de violín Hasta que ya entré en la adolescencia Después de la secundaria básica Y entré en los doce años Ahí empieza mi historia con la guitarra Vi las guitarras, me gustaron Su sonido lo sentía muy dentro Y muy típico del mundo Pero sobre todo de Cuba Me dio la intención de tocar guitarra Y empezar a cantar Ya de forma un poco más seria Ingresé en la Escuela de Arte de Cuba En el año 1973 Con un grupo de amigos Ahí comencé mis pasos Con grandes profesores Como fueron en aquella época El señor Ortega Gran guitarrista, ejecutor de la guitarra Internacionalmente reconocido El señor Leo Brauler Y así como otros profesores muy importantes En la música cubana No llegué a terminar la escuela Intenciones y cosas de muchachos de juventud Me salí y empecé a estudiar de forma particular Con un profesor que era en aquel entonces El bajista de la Orquesta de Tropicana Muy también reconocido en el mundo Y así empecé poco a poco a dar mis primeros pasos Ya como guitarrista profesional Me fui involucrando en las casas de la cultura de Cuba Me fui involucrando en distintos festivales Y en aquella época ya nacía la trova cubana Lo que se le llama la nueva trova Que realmente en mi modesta opinión No existe trova vieja Ni trova nueva Si no existe una trova La trova buena y la trova mala Esa nueva trova tenía una influencia muy grande Me hizo una influencia muy grande en mí Y empecé a trabajar con distintos personajes De aquella época Y a interesarme por aquellos festivales que se hacían Empecé a interpretar canciones de esa trova Empecé a acompañar y a conocer artistas de alto renombre en Cuba De la cultura cubana Como fueron Mundito González Cantante renombrado en Cuba y en el mundo Alfredo Martínez La señora Mari Mojica A quien estuvo el gusto y el honor de acompañar En estos momentos reside aquí en Cancún Y que cuando vea este programa Quiero enviarles un beso Un abrazo Porque fueron Muy aparte de ser excelentes músicos Y yo haber podido tener La oportunidad de trabajar con ellos Me hicieron como músico Me hicieron como artista Creo que no solamente en la parte instrumental En la parte de cantar Sino en la parte sentimental En la parte de corazón De lo que es Porque el arte Lo sabe mi amigo y mi hermano Agustín Y lo saben todos los músicos del mundo El arte se expresa con el corazón No con la voz Ni la garganta Ni con las manos Y así sucesivamente fui Incursionando en la música Hasta llegar aquí A Cancún Llegué como artista Contratado Por una empresa Llegué haciendo cosas como solista Estuve trabajando en un restaurante Llamado Peregrina Muy bonito por cierto En estos momentos ya no existe Desgraciadamente Pero Peregrina Un lugar muy bohemio Donde también mi amigo Agustín Participó Y trabajó allí En ese lugar Trabajaba una figura Muchas figuras Para no especificar una solamente Pero esta figura Es también grande En la cultura cubana El señor Miguel Ángel Céspedes Quien es El hermano De ese gran artista Que se conoce tanto en México El señor Pancho Céspedes El autor El autor de Remolinos Señor Esos temas Muy renombrados Y allí trabajé Con Miguel Ángel Céspedes Trabajé con Mi querido hermano Agustín Trabajé con Luis Erich Trabajé con la señora Silvia Rosado Una magnífica Magnífica cantante mexicana Y de Peregrina Pasé a hacer otros tipos de trabajo Ya como músico independiente En la parte de los restaurantes En los restaurantes de la Plaza de Toros En distintos hoteles Por suplencia O por otros tipos de trabajo de contrato Actualmente en el restaurante Luna Rosa Que se encuentra al lado del Toro Rojo Frente por frente a la misma Plaza de Toros Lugar de comida italiana Que se los recomiendo Muy interesante Muy bonito Con muchas condiciones Y una excelente atención y comida Y ahí Estamos trabajando Haciendo tríos También tríos de música cubana Música mexicana Como decimos Música del mundo De cualquier tipo de lugar Y ahí participo también Con mi amigo Agustín Así es Con el señor percusionista Martín Rodríguez Hermano, amigo Cubano Y gran percusionista Y así he ido avanzando Y he ido Llevando mi vida En lo que es la parte musical Hasta este momento Mi amigo Muchas gracias Que bien Hermano Entonces Vamos a proseguir Con un tema que nos traes ¿No? Sí Dedicado a la nueva trova cubana Sí Quería decir como preámbulo Que casualmente en el mes de febrero Un día 2 de febrero del año 1968 En la sala Che Guevara en Cuba De la Casa de las Américas Empieza el inicio de lo llamado La llamada nueva trova cubana Ahí estuvieron Silvio Rodríguez El maestro Silvio Rodríguez El maestro Pablo Milanés Y el maestro Ya desaparecido desgraciadamente Noel Nicola Quienes fueron los que empezaron Los que inauguraron Esa trova La trova Nueva trova Nombrada nueva trova No es más que la trova cubana Pero con otra forma de expresión Hablándole a la juventud De aquel momento A nosotros Que éramos jóvenes En aquel momento De que se trataba Ese tipo de música Como decirla Sin dejar de hablar del amor Sin dejar de hablar De las cosas bonitas de la vida Decirlo de otra manera De otra forma Que convenciera a la juventud De lo que estaba pasando En el momento En Cuba y en el mundo Y que todos entonces De una manera distinta Escucharan una buena música Por eso hoy Quisiera Hacer un número De un querido compositor Cubano Compositor poeta De la nueva trova Iniciador de esa trova El señor Pablo Milanés Quisiera hacer Con todo el respeto Que él se merece Y hacer La canción Para vivir Adelante hermano Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que esa unión de nosotros Le hacía falta Le hacía falta Carne y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugiaré en ti Y ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco en ti Y aunque es penoso Lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo Se hiciera caer En fin Si no hubieras sido Yo habría seguido Dudando a hacerte feliz Y aunque el llanto Es amargo Piensa en los años Que tienes para vivir Mi dolor no es menos Y lo peor Es que ya no puedo sentir Y ahora tratar De conquistar Con un vano afán Este tiempo perdido Que nos dejaba Vencidos Sin poder Conocer Eso que llaman Amor Para vivir 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 Muchas gracias por este programa Muchas gracias Un hermoso drama De Pablo De Pablo Entérese de las noticias En corto El acontecer De Quintana Roo Y el mundo Lo encontrarán En las cápsulas Informativas En corto Entérese de las noticias Al instante Síganos en nuestras redes sociales Y manténgase informado En corto Continuamos con su programa Canta con Agustín En esta ocasión Voy a tener el honor De compartir Con mi hermano Cubano Jorge Luis Tamentero Vega El tema De uno de los fundadores De la nueva trova cubana De Noel Nicola Es más Te perdono Te perdono El montón de palabras Que has soplado en mi oído Desde que te conozco Te perdono Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros Es más Te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nube Tus dientes y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En fin Te perdono No amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Tengo testigos Un perro La madrugada Y el frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues si te lo perdono Seguro que lo olvido Te perdono Los cientos de razones Los cientos de razones Los miles de problemas Los miles de problemas Los miles de problemas En fin Te perdono Amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Tengo testigos Tengo testigos Que no te lo perdono Que no te lo perdono Pues si te lo perdono Seguro Seguro que lo olvido Muchas gracias Visite nuestra página web www.contra.noticias.com Y entierese de las noticias Más relevantes del estado El país Y el mundo Síganos en nuestras redes sociales Y manténgase informado www.contra.noticias.com Bueno hermano Cuéntanos un poco De la influencia que tuvo La Nueva Trova En Latinoamérica Y el mundo Después de fundada Pues sí Después del año 1968 La Nueva Trova Empieza con un auge Inmenso Un auge violento Dentro del país Y fuera del país A esos tres Iniciadores Pablo Milanés Silvio Rodríguez Noé Nicolás Se le van incorporando Muchos talentos jóvenes cubanos Con mucha influencia También de la música Que tenían En otros países Como Argentina Brasil México Y Empiezan a incorporar Sara González Inmensa cantante cubana Ya desaparecida Sara González Pedro Luis Ferreira Mauri Pérez En fin Miles Miles De trovadores Con grandes ideas Vicente Feliu Santiago Feliu Así es El grupo Moncada El grupo Manguaré El grupo Mayahuacán O sea Una serie de artistas Casi todos venían De la universidad De La Habana Se formaban Como aficionados De la universidad Y después salían A volcar Su música Y hacer su música De esa forma Tan expresiva Tan diferente De decir Que tuvo tanta influencia En Cuba Como dije Y mucha influencia En la parte exterior Porque gracias A esa música Llegaron a otros países Las ideas Y la verdadera forma De vivir Del cubano Estaba demostrada La endosincrasia Del cubano De la época Ya no era Lo de los años 50 Ya no era La trova famosa Trova tradicional Santiago Que por supuesto Es la semilla De la música cubana Ya era Ese nuevo decir De la juventud cubana Que querían Que Como se expresaban Que entendían De lo que estaba sucediendo En Cuba Y en el mundo Y así Mucha influencia Mucha compenetración Con España Joan Manuel Serrat Joaquín Sabina Joaquín Sabina Así mismo Joaquín Sabina En Brasil Chico Walter En Argentina La negra Mercedes Sosa Fictopay Alberto Cortés Alberto Cortés En definitiva Sería innombrable Aquí en México Aute Alejandro Filio Sería interminable Mis hermanos Queridos amigos Italienenses Sería innombrable Interminable La lista De nuevos trovadores De nuevos trovadores De nuevas trovadores Internacionales Cubana e Internacionales Y la demostración De la fuerza Que tenía Ese tipo de música Ese tipo de canción Hasta el día de hoy En que todos Conocen a Silvio Pablo Bueno y en honor A los 50 años Que estamos celebrando De la nueva trova cubana ¿Qué otro tema Nos traes? Bueno Me parece Que sería inevitable Si hablamos Al principio De Pablo Miranés Con Para Vivir Si tú Tuviste Ese Honor De hacerme El honor De cantar Junto a mí Te perdono De Noel Nicola Dos de los iniciadores De la trova Yo creo que No sería Prudente Ni siquiera Respetable No mencionar Al señor Silvio Rodríguez Así es Cantador Poeta Enorme Iniciador también De la trova Creo que uno De los mayores Impulsores Y quisiera hacer De uno De los temas Que considero A mi forma De ver Más Profundo Más bonito Por armonía Y por la forma De decir Que tiene Que sería Rabo de nubes Adelante hermano Un placer Para ustedes Si vendí Que era Pide un deseo Preferiría Un rajo De nubes Un dor Vendiendo En el suelo Y una Graguirá Que sube Un barredor De tristeza Un aguacero En venganza Que cuando escape Parezca Nuestra esperanza Un barredor De tristeza Un aguacero En venganza Que cuando escape Parezca Nuestra esperanza Si vendí Que era Pide un deseo Preferiría Un rabo De nubes Que se llevara Que se llevara Lo feo Y nos dejara El querube Un barredor De tristeza Un aguacero En venganza Que cuando escape Parezca Nuestra esperanza Un barredor Un barredor De tristeza Un aguacero En venganza Que cuando escape Parezca Nuestra esperanza Canta Y así es como termina nuestro programa Canta con Agustín No olvides compartirlo si te gusta Y a ti Si te gusta Tocar un instrumento O cantar Vente Te invitamos Bueno hermano Mucho gusto Gracias por venir Un placer Hasta aquí entonces El programa Vamos a Bien Solo Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Lo mantienen informado En nuestra sección De videocolumnas Jonathan Estrada Sergio Masté Y José Pinto Casarrubias Lo mantienen al tanto Del acontecer Político y policiaco No se pierda Ninguna de nuestras Videocolumnas En nuestras páginas web www.contrapuntonoticias.com Y www.cancunchannel.tv